Hola, mi nombre es Lucas Mercado Luna, soy arquero del Tiro Federal de Rioja y los invito a ver la secuencia en cámara lenta de tiro con arco. Los pasos para ejecutar un tiro con arco y flecha son Posicionarse de forma perpendicular en la línea de tiro, de tal manera que la mano que toma el arco quede apuntando hacia el blanco. Colocar la flecha en la cuerda del arco, tomar la cuerda y realizar un movimiento de apertura hasta tener el arco en tensión completa. Buscar con la mano de la cuerda un punto de apoyo en el rostro, visualizar el objetivo y apuntar. Y por último, soltar la cuerda, lo que produce el vuelo de la flecha. Algunos entrenadores de arquería sostienen que existe un último paso que consiste en visualizar la flecha hasta que la misma se clave en el objetivo. Un tip para un buen tiro es llegar a la línea lo más relajado posible y tomarse todo el tiempo del mundo para tomar la puntería.